noticia de última hora mi gente presten atención todos venezolanos comando con venezuela denunció que el servín ronda y rondó la casa de la mamá de maría colina machado si así como lo oye el comando con venezuela denuncia que desde la noche del 28 de noviembre o sea el día de ayer que patrulla del servicio bolivariano de inteligencia nacional o sea el servín rondaron la casa de corina parisca pérez madre de la fundadora de 20 venezuela maría colina machado y a través de sus redes sociales la organización política alertó que dos patrullas del servín estacionaron un par de veces frente a la residencia y que no dejan de estar dándole vuelta a la casa con las sirenas encendidas y con funcionarios encapuchados rondeando el acceso permanecen por un espacio de media hora en cada oportunidad para luego retirarse mi gente le digo una vaina ellos se están pasando de la raya porque asediar a la madre para presionar a la hija no es jugar limpio de hecho es una sucia estrategia que sólo la usan los mercenarios y luego dicen que no hacen nada bajuato pero sigamos a informar que la práctica del servín en la casa de parisca pérez es similar al asedio que denuncian los seis opositores asilados en la embajada de argentina que está custodiada por vacil esto lo sucede desde el 23 de noviembre recuerden que la denuncia de la presencia policial en las mediaciones de la alegración custodiada por vacil se sigue manteniendo y se reporta que tienen casi cuatro días sin electricidad así como también con problemas de agua estas acciones se registran en el marco de la represión ejercida por la administración de nicolás maduro moro y todo sucede después en las elecciones del 28 de julio que generó la detención arbitraria de casi 2.000 personas y que obligó a los líderes de la plataforma militaria en mundo gonzalo rut y maría colina machado a pasar a la clandestinidad en el mes de agosto posteriormente gonzalo rutia se vio forzado a exiliarse en españa mientras que machado permanece resguardada pero lo cierto del caso que la sigue buscando cuando dijeron que ella se fue del país pero bueno ustedes que dicen qué opinan déjenme por acá sus críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito prisa de última hora mi gente presten atención todos viviendes holandos comando con venezuela denunció que el serpín ronda y rondó la casa de la mamá de maría colina machado si así como lo oye el comando con venezuela denuncia que desde la noche del 28 de noviembre o sea el día de ayer que patrulla del servicio bolivariano de inteligencia nacional o sea el semin rondaron la casa de ma de colina parisca pérez madre de la fundadora de 20 venezuela maría colina machado y a través de sus redes sociales la organización política alertó que dos patrullas del semin estacionaron un par de veces frente de la residencia y que no dejan de estar dándole vuelta a la casa con las sirenas encendidas y con funcionarios encapuchados rondeando el acceso permanecen por un espacio de media hora en cada oportunidad para luego retirarse mi gente le digo una vaina ellos están pasando de la raya porque asediar a la madre para presionar a la ida no es jugar limpio de hecho es una sucia estrategia que sólo la usan los mercenarios y luego dicen que no hacen nada para juato pero sigamos de informar que la práctica del sevín en la casa de parisca pérez es similar al asedio que denuncian los seis opositores asilados en la embajada de argentina que está custodiada por vacil esto lo sucede desde el 23 de noviembre recuerden que la denuncia de la presencia policial en las mediaciones de la alegración custodiada por vacil se sigue manteniendo y se reporta que tienen casi cuatro días sin electricidad así como también con problemas de agua estas acciones se registran en el marco de la represión ejercida por la administración de nicolás maduro moro y todo sucede después en las elecciones del 28 de julio que generó la detención arbitraria de casi 2.000 personas y que obligó a los líderes de la plataforma militaria en mundo gonzález rutin maría colina machado a pasar a la clandestinidad en el mes de agosto posteriormente gonzález rutin se vio forzado a exiliarse en españa mientras que machado permanece resguardada pero lo cierto del caso que la siguen buscando cuando dijeron que ella se fue del país pero bueno ustedes que dicen qué opinan déjenme por acá sus críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito pricia de última hora mi gente presten atención todos vives solano comando con venezuela denunció que él se vio ronda y rondo la casa de la mamá de maría colina machado si así como lo oye el comando con venezuela denuncia que desde la noche del 28 de noviembre o sea el día de ayer que patrulla del servicio bolivariano de inteligencia nacional o sea el semin rondaron la casa de ma de colina parís capérez madre de la fundadora de 20 venezuela maría colina machado y a través de sus redes sociales la organización política alertó que dos patrullas del semin estacionaron un par de veces frente de la residencia y que no dejan de estar dándole vuelta a la casa con las sirenas encendidas y con funcionarios encapuchados rondeando el acceso permanecen por un espacio de media hora en cada oportunidad para luego retirarse mi gente les digo una vaina ellos se están pasando de la raya porque asediar a la madre para presionar a la ida no es jugar limpio de hecho es una sucia estrategia que sólo la usan los mercenarios y luego dicen que no hacen nada bajuato pero sigamos a informar que la práctica del sevin en la casa de parís capérez es similar al asedio que denuncian los seis opositores asilados en la embajada de argentina que está custodiada por vacil esto lo sucede desde el 23 de noviembre recuerden que la denuncia de la presencia policial en las mediaciones de la alegración custodiada por vacil se sigue manteniendo y se reporta que tienen casi cuatro días sin electricidad así como también con problemas de agua estas acciones se registran en el marco de la represión ejercida por la administración de nicolás maduro moro y todo sucede después en las elecciones del 28 de julio que generó la detención arbitraria de casi 2.000 personas y que obligó a los líderes de la plataforma militaria en mundo con salud ruti maría colina machado a pasar a la clandestinidad en el mes de agosto posteriormente gonzalo rutia se vio forzado a exiliarse en españa mientras que machado permanece resguardado pero lo cierto del caso que la sigue buscando cuando dijeron que ella se fue del país pero bueno ustedes que dicen que opinan déjenme por acá sus críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito pricia de última hora mi gente presten atención todos viven solano comando con venezuela denunció que el servín ronda y rondó la casa de la mamá de maría colina machado si así como lo oye el comando con venezuela denuncia que desde la noche del 28 de noviembre o sea el día de ayer que patrulla del servicio bolivariano de inteligencia nacional o sea el servín rondaron la casa de ma de colina parisca pérez madre de la fundadora de 20 venezuela maría colina machado y a través de sus redes sociales la organización política alertó que dos patrullas del servín estacionaron un par de veces frente de la residencia y que no dejan de estar dándole vuelta a la casa con las sirenas encendidas y con funcionarios encapuchados rondeando el acceso permanecen por un espacio de media hora en cada oportunidad para luego retirarse mi gente le digo una vaina ellos se están pasando de la raya porque asediar a la madre para presionar a la hija no es jugar limpio de hecho es una sucia estrategia que sólo la usan los mercenarios y luego dicen que no hacen nada bajuato pero sigamos a informar que la práctica del servín en la casa de parisca pérez es similar al asedio que denuncian los seis opositores asilados en la embajada de argentina que está custodiada por vacil esto lo sucede desde el 23 de noviembre recuerden que la denuncia de la presencia policial en las inmediaciones de la alegración custodiada por vacil se sigue manteniendo y se reporta que tienen casi cuatro días sin electricidad así como también con problemas de agua estas acciones se registran en el marco de la represión ejercida por la administración de nicolás maduro moro y todo sucede después en las elecciones del 28 de julio que generó la detención arbitraria de casi 2.000 personas y que obligó a los líderes de la plataforma militaria en mundo gonzalo rut y maría colina machado a pasar a la clandestinidad en el mes de agosto posteriormente gonzalo rutia se vio forzado a exiliarse en españa mientras que machado permanece resguardado pero lo cierto del caso que la sigue buscando cuando dijeron que ella se fue del país pero bueno ustedes que dicen qué opinan déjenme por acá sus críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito